¿Qué es el Consejo de Aguas y Saneamiento? José Luis Salinas, entonces hay unos cambios en esta inversión que nosotros lo tenemos que tocar ante este consejo y bueno pues la instrucción también por parte del ingeniero Roberto de los Santos es que se esté actualizando y se esté llevando a cabo una información concreta de todo lo que se ha venido realizando.